¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Y hoy les vengo trayendo un nuevo video Y pues si no chicos, si no chicos, yo les vengo trayendo nada más Y nada menos que un video chicos El cual los quiero invitar chicos, que vengan a jugar Minecraft Pokedexion chicos, aquí conmigo Básicamente vas a decir, ¿André? ¿Cómo puedo saber En qué servidor, en dónde estás jugando Minecraft Pokedexion conmigo? Pues básicamente Les quiero comentar chicos, de que en estos momentos Voy a estar posteando, básicamente voy a decir En qué servidor voy a estar en Twitter chicos Y pues básicamente el link se los dejare en la escritura Para que vayan a ver el servidor donde voy a estar Estando, voy a estar posteando en qué servidor Bueno chicos, antes de todos, no olviden dejar su like Sigamos a 5.000 likes chicos, mañana vamos a traer Algo súper épico al canal, así que chicos A reventar el botoncito de likes y les quiero comentar chicos De que vayan a mi Twitter, síganme Y pues ahorita voy a estar posteando ya los servidores Donde vamos a estar, así que chicos, como les digo Vamos a jugar un poquito de Minecraft Pokedexion Voy a grabar, voy a grabar con suscriptores Los juegos del hambre o no sé, Edward Díganme que minijuego ahí en los comentarios Ahí en de Twitter chicos, como les digo, vayan a Twitter chicos rápido Porque si no, no van a salir en el video Así que chicos, váyanse ya, link en la descripción Chicos, de mi Twitter, les llegare solamente el link De mi Twitter para que se vayan chicos, y pues nada Los espero ya compañeros, ¡Woo!